Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento Wild5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, tengo muy buenas noticias para vosotros. Ya seáis veteranos y vengáis de Destiny 1 o nunca la hayáis jugado, estas son buenas noticias y es que muy pronto, más pronto que tarde, vamos a poder jugar Destiny 1 en PC a través de un emulador. Gracias a un man llamado Lucas. Ahora vamos a pasar por los vídeos en los que de hecho ya está en Destiny 1 a través del emulador, solo que está trabajando en ello para que funcione mejor. Las fechas del cuándo estará disponible para el público, cuándo espera que esté disponible y el resto de detalles. Antes, por cierto, me he entrado de esta noticia gracias a Mr. Stellar, Mr. Stellar, este man siempre comparte las cosas conmigo y hay veces que si no es por él no me entero pero ahí está. Y esta la ha compartido también Destiny Bulletin, lo suelo mencionar, suele compartir noticias, también me sigue, nos estamos siguiendo ahí. Él sube algo que yo no sé, yo subo algo que él no sabe, así nos ayudamos. En fin, aquí está compartiendo la noticia de que Lucas, aquí está el post por cierto, ha conseguido avanzar ya muchísimo en esto porque no es algo que acaba de empezar. Ya lleva meses trabajando en ello, nos dicen que al menos casi por un año. Y también ha estado subiendo su desarrollo en el canal de YouTube, así que vamos a ir a echarle un vistazo. Pero antes, sígueme en Instagram, ¿vale? O sea, la verdad, no lo uso para nada, ¿vale? Pero recientemente he adoptado a una perra y puede que vaya subiendo cosillas, ¿vale? Y vas a querer verlas, en plan, mira esto, mira esto. No vas a querer perderte ni un segundo de esto, así que sígueme en Instagram, en la descripción. Sígueme ahí también en el Instagram de arte, si no lo sabías, tengo un Instagram de arte, sígueme ahí para apoyar al Wild, tío Wild. Claro que sí, es Navidad, Felices Fiestas. De hecho, ya no es Navidad, pero Felices Fiestas, sígueme. Ahora, a la noticia. Aquí tenemos el emulador, RPCS3. Es un emulador de PlayStation 3 y es a través de este emulador que ha estado trabajando en el proyecto de Destiny, ¿vale? No es que puedas coger esto y jugar cualquier juego de PlayStation 3, así tal cual. Ha estado trabajando en ello y también hacen falta unos servidores, ¿vale? Que actualmente se llaman vanguardia, si no me equivoco, y básicamente ahora mismo están en prueba, ¿vale? Pero serán básicamente en el futuro los servidores oficiales, ¿vale? De este emulador. Entonces, aquí tenemos el canal de Lucas. Os dejaré el link abajo en la descripción para que podáis seguirlo, podáis seguir el progreso. No debería quedar mucho, enseguida os comparto la fecha, ¿vale? Antes vamos a echarle un rápido vistazo al progreso. Antes que nada, iba de hecho a enseñaros el cómo está actualmente, pero ¿por qué no echarle un rapidísimo vistazo al cómo estaba al principio? ¿Vale? Aquí tenemos el primer vídeo. Este lo subió hace 7 meses, como hemos mencionado antes. Lleva alrededor de un año ya trabajando en ello. Y básicamente está instalándolo. Eso es todo lo que hizo ese día. Nada de lag, se ve bastante bien. 60 FPS. Bueno, oye, la he instalado bastante rápido. En cualquier caso eran 6 GB. Eso tampoco creo que fuese todo el contenido. Y bueno, ahí está entrando. Ahí está entrando. Eso era hace 7 meses. Ahí estaba, haciendo avances. Y la verdad que no es que esté mal. O sea, esto vale, son simplemente pequeñas pantallas de texto, pero ahí estaba. La primera vez que lograba entrar. Ahora, continuando. Este era el segundo vídeo que publicó. Algo de progreso. Vamos a echarle un vistazo un poco más aquí adelante. Espérate, que mencionaba ya. Oh, vale, sí. En fin, sí. Aquí ya podéis ver que hay un lag terrible. Las cosas no cargan. Consiguió, de hecho, que cargaron los personajes enseguida. Lo vemos porque parece que están rebogueados. Pero sí, como veis, al principio era muy chungo que esto funcionase bien. O sea, fijaos cómo se ven las cosas. Para los que puedan tener problemas de flashes y eso, ya estáis avisados de que sí. Ahora mismo hay cosas chungas. No sé si se pone más chungo, pero ya veis por dónde va la cosa. Y sí, esto lógicamente no es viable. Igual sería divertido, pero no. Los FPS, ¿sabes? Hacen que no te da tanta gracia. Aquí no sé qué un botón. ¿Qué está pasando? Sí, interesante. Esto era hace seis meses. Y ahora, vamos a echarle un vistazo a algunos de los más actuales. Este es el penúltimo que ha subido. Aquí está en la plaza de la torre. Podemos ver cómo carga. Hay algunos instantes en los que hay lag. Hay tirones, como podréis observar. Y aquí va a ir a visitar a algunos de los personajes. Como veis, ha petado un poco la pantalla ya al cargar la torre. Y ya veis cómo se ve. O sea, está bastante hecho polvo. Oh, Dios mío, me va a dar algo a mí también al ver esto. Aviso de nuevo que pueden haber imágenes flashantes. De hecho, ya las habéis visto. Aquí tenemos a Eris. Oh, Dios mío, ¿qué le pasa a Eris? Dios mío, es como una pesadilla. En fin, es curioso el desarrollo. Esto es el penúltimo vídeo. Pero como veis, ya hay un gran progreso de antes. Que ni siquiera podía avanzar de la pantalla de crear un personaje. Está incluso el depósito. O si le cargan los ítems. También pueden ver todos los ítems. Las descripciones y demás. Lo que vienen a ser los menús. Parecen que funcionan correctamente. Hay otra serie de efectos visuales que están hechos polvo. Pero ahí está interactuando con los distintos vendedores. Hay un gran progreso ahí. Y esto es lo último que subió. Bueno, vale, que es Destiny 1 en el emulador. Repetado ahí también. Esas imágenes flashantes, no sé si quizás son texto que le aparece a él. Y que está borrado por él. Ha puesto algo para que no veamos las letras. O, X. Y aquí básicamente está iniciando el juego. Tal cual. Salta la cinemática. La cinemática, por cierto, se ve bien. Oh, vale. Aquí menciona que se corta. Las cinemáticas se cortan por un paquete de la red. Que aún no termina de comprender. Y nos jura por su vida que él no está saltando las cinemáticas. ¿Quién lo haría? ¿Quién lo haría? En fin. Además, sin tener en cuenta. Dios mío, el tremendo flash que hay aquí. Nos dice. El juego se ve bastante bien dentro del emulador. ¿Sabes? Y bueno, ya habéis visto. De hecho, el ejemplo de la plaza quizás será mejor. Aunque en este caso estáis viéndolo en primera persona. Es decir, no es lo mismo que en la torre. Que cargan solo ciertos aspectos del juego. Aquí ya está jugando en primera persona. Y ahí está. ¿No? Supongo. Dicen. Estaba mencionando que a partir de ese punto. El juego crashea. Nos menciona que activar los shaders. Aparentemente crea bastantes errores. Como veis, ahí hay un mensaje que dice. Compiling shaders. ¿Vale? Y aparentemente es eso lo que hace que se lague tanto. ¿Vale? Que haya tanto lag. Falta de FPS. Y luego aquí, un poco más adelante. Nos mencionaba que se le colgaba. Aquí está. Es decir, que se crasheaba. ¿Vale? Que se colgaba el juego. Por los shaders. ¿Vale? Aparentemente era problema de los shaders. Supongo que podemos llegar a tirar sin shaders. Claro que sí. Y la alternativa son estos brillos. Quizás, quizás habría que trabajar un poco más en eso. En cualquier caso, sigue trabajando en ello. ¿Vale? Y si queréis continuar viendo su progreso, como os digo, os dejo link a su canal abajo en la descripción. Entonces, nos ha comentado. Como os digo, ya llevamos un año trabajando en ello. Y espera que esto esté disponible para el público. ¿Vale? Para todo el mundo. Para febrero, marzo. ¿Vale? Y estamos hablando del primer alfa pública. ¿Vale? Aún así, son muy buenas noticias. Nadie sabía de este proyecto. Al menos muy poca gente sabía de este proyecto. ¿Vale? Ya veis que no lo sabía mucha gente. Ahora seguramente bastante más. Y es algo que mucha gente ha estado pidiendo desde hace mucho tiempo. Bungie quizás no tiene los recursos. ¿Vale? O no es una prioridad para ellos hacer algo como esto. Pero mucha gente lo está pidiendo y son muy buenas noticias. No es poco tiempo. O sea, no es mucho tiempo de espera tampoco. Porque tened en cuenta, estamos a nada de entrar en enero. Es decir, casi el próximo mes, el siguiente. Igual ya podemos comenzar con esa primera alfa pública. Y oye, igual en el mismo año, 2023, ya está disponible. Se puede jugar bien. Campaña completa. Ya veremos. ¿Vale? Os dejaré el link abajo en la descripción a todas las noticias al canal de Lucas. Por si queréis continuar viendo su progreso. Y también a mis Instagram. ¿Vale? Que no os falte seguirme ahí en Instagram. Importante. En los dos. En fin. Eso es todo por esa noticia por ahora. Espero que os haya parecido interesante. Decidme qué onda abajo en los comentarios. ¿Tenéis ganas de volver a jugar desde mi uno, los veteranos? De jugarlo por primera vez. Los que nunca pudisteis jugarlo. O jugarlo simplemente en PC. Ya me diréis vuestra reacción, vuestros comentarios abajo en los comentarios. Pero con eso nos despedimos. Bendiciones, buenas, felices fiestas. Cielo a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en el próximo os vais a verlo. Ir a verlo. Y sí. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!